y nos vamos ya a lo importante porque es que a ver hace creo que ya dos semanas o tres alcanzamos los mil suscriptores en youtube en el canal de youtube y hicimos un concurso un concurso en que si alguien nos dibujaba pues se llevaba un odalus y además un onyken pero no nos ha dibujado nadie hijos de puta hijos de puta no nos ha dibujado a nadie entonces entonces qué hacemos con estos videojuegos que nos dio el bello danilo día que hacemos tenemos que hacer alguna especie de concurso que ya ves tú lo fácil que es dibujarnos porque es que es que valdría perfectamente coger nuestra cara se la pones a un pokémon y eso vale hasta recortes malos con el paint o sea no se pide más o sea yo yo ya lo he dicho al principio yo soy la fusión entre yancha y tensián ponle barba ya me tienes es que sí y además yo yo subí una imagen que era que la hice con photoshop dibujando que que eras tú que dijo es que mira que simple que es dibujar a gorondorf es que es muy fácil pero porque a la gente a la gente la gente no quiere cosas gratis o sea les asusta les da miedo es como he ganado un ipad no a lo mejor es una estrategia comercial para que te dé los números de la bueno no puede ser no puede ser que dibujando a estos dos me lleve dos juegos vídeos no puede ser me van a robar el alma esto es tonto o sea pues yo he pensado mira podemos hacer dos cosas otro concurso ya más tuitero por así decirlo aparte tener los cojones de participar porque si no mija es mija él ya o sea del cabreo que nos llevamos al ver que no participó nadie o sea mija él es un torso o sea mija él ahora se desplaza por las oficinas del ñardes rodando llorando vale se desliza con las lágrimas no me quedan partes si mija él parece una una babosa sí sí o sea ahora mismo me da mucha pena porque está aquí quita joder me está llenando me está llenando la pierna la pierna de agua no no mija él le quedan dos telediarios nos vamos a tener que comprar otro o sea nos vamos a europa del este nos compramos un blis niac por ahí que si si un bladimir o un josef que esté a barato o en precio nos lo compramos y mija él que le den por culo o sea entonces eso podemos hacer un concurso o podemos coger los juegos y decir mira que eres un puto juego no te molestes le das una rt vale le damos luego al generador este de concursos cruzato dios que está muy 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 chido te y ya a quien le toque que hacer por culo o sea pero o sea estemos regalando juegos y no los que nadie soy tontos es que soy tontos a ver no tampoco me insultes a la audiencia esto es una llamada de atención a la gente que no quiere juegos gratis es que son gratis es que no te pedimos nada a cambio un dibujo sí ya está me puedes hacer un 6 y un 4 ya ves coño ya ya encima te lo estamos dando sin nada o sea le das una rt ya está puede ser tuyo ya está por su jaja eso sí vamos a hacer una cosa el concurso lo vamos a hacer vía twitter de la gente que haga retuita a un tweet o fab pero si hay alguien que nos dibuja si lleva los juegos vídeos si es si mira mejor ya está o sea puede participar todos ahora que participen todos en el reti pero el el que nos dibuje el que el que nos haga un photoshop el que nos hace el que nos haga cualquier tontería cualquier es que es es muy fácil yo que sé le tenéis a un niño pequeño de 4 o 5 años y decís mira dibuja una patata ponle ojos ponle nariz y ponle y ponle boca y a la venga ya es golondorf o cardona ya está te llevas un puto juego ya te llevas pum pam pam dos juegos dos juegos vídeos por la cara que es que pareo a héroes señora pareo a héroes y bien vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí lo de las redes sociales haremos lo de haremos lo de twitter para que continúe danilo díaz no le hemos dicho nada pero es que se estará pensando estos les he dado cuatro juegos vídeos a ver son son dos odalus y dos oniken y aún no me han dicho nada de de los ganadores ni nada por el estilo y se estará preguntando qué tal el concurso qué tal la gente dibujando a golondorf y al ronin de piles es que no 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 puede ser pues bien haremos eso y vamos a dejar las redes sociales porque porque ostras ya hemos llegado a los 50 minutos no nos da para comentar nada de no man's sky no está poquito solo un poquito lo que es lo justo a sí